y aquí está aquí está el libro que hoy nos ocupa un libro podríamos decir pequeño pequeño pero si lo abren ustedes como dicen los buenos perfumes en botellas chiquitas pues los buenos libros y los buenos cuentos en pocas páginas etel krause escritora ensayista poeta maestra invitadora a amar la literatura nos acompaña el día de hoy para hablarnos de el fragmento impertinente el título de un libro pero que es para empezar un cuento impertinente mi querida etel cómo estás muy buenas tardes un abrazo cariñoso a ti hermosa que te digo soy fan me siento feliz finalmente ya se me hizo estar aquí contigo en este entrañable canal 11 que yo también tengo una historia con el canal 11 larga que eso es aquí muchos años cuéntanos cuéntanos cuántos años estuviste aquí y en qué programa fíjate que no lo vas a creer pero pero mi paso por el canal canal 11 fue como de 17 años sé guau entré chavita de veras saliendo de la prepa ajá como aprendiz toqué la puerta aquí finalmente y me eché toda la carrera de letras trabajando aquí en el departamento de escritores con alejandro césar rendón que llevaba esa área aquí después él fundó la escuela para escritores de la sogem fue uno de sus directivos yo estuve después dando clases ahí y me arranqué de veras de aprendiz no haciendo guiones aprendiendo a hacer edición de esa antigua viejita que que pegabas los cuadritos y hice hice aprendí de edición de de producción y finalmente tuve varios años un programa al aire en vivo que son los que me fascinan como este tuyo que se llamó de cara al futuro era estuve seis años con ese programa conduciéndolo de cara al futuro porque invitábamos a jóvenes de diferentes áreas y disciplinas pues que a que hablaran con su voz propia fue fue uno de los primeros programas en donde se le empezaba a dar oportunidad espacios a que los jóvenes hablaran en primera persona sí entonces sí fue fue fantástico entonces estar aquí contigo además que soy tu fan pues pues encantada y feliz a mí me da mucho gusto por por dos razones mira tu libro que ahora es el pretexto inicial de nuestra conversación pero también hay un libro que se ha convertido en un clásico tuyo que es cómo entender no me recuerdo dame el cómo acercarse a la poesía cómo acercarse a la poesía mañana es el día internacional de la poesía y ese libro de etel krause cómo acercarse a la poesía es ya un clásico para aquellos que quieren empezar a acercarse precisamente a la poesía etel nos lleva de la mano para aprender a disfrutarla y aunque nunca la haya leído anímese ese libro es clásico ya en tu repertorio cierto sí fíjate que ese es un libro que que le voy a agradecer mucho a mi formación a mi mamá especialmente no porque me propusieron hacer del antiguo con la culta como parte de la colección cómo acercarse a sí recuerdo que yo hiciera el de cómo acercarse a la poesía y yo siempre he estado en contra de los manuales y de las normas y yo yo soy una impertinente como como dice el libro no y espero en dios terminar siendo así no siempre transgrediendo y yéndome al revés y entonces mi mamá me dijo fíjate que hay esta autora que se llama selma lagerlof que fue premio nobel de literatura danesa sí que que ella hizo un libro que también le encargaron de cómo acercarse a la geografía y todo lo que ella hizo fue contar una historia de de dónde por dónde había ido por dónde había viajado me dice por qué no cuentas cómo te acercaste tú a la poesía lejos de hacer un manual y un y de cómo debe la gente hacerlo porque no cuentas tú cómo lo hiciste y entonces me dio el tip y la verdad es que este libro del que tú hablas cómo acercarse a la poesía no es otra cosa que un texto autobiográfico es una autobiografía mía desde mi infancia mi adolescencia y ya pues hasta mi madurez no cómo ha habitado la poesía en mí entonces y de esa manera pues hacer una invitación a que tú a que tú encuentres la propia tú encuentres tu propia manera claro claro y tu propia manera de disfrutarla de leerla tus propios autores el tipo de poesía no toda te tiene que gustar no todos los autores nada de que no le entendí pues no 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 me pega pues no me gusta y ya no pero bueno ahora sí que fue dos al precio de uno porque el otro el otro libro es este que está en mis manos que me impactó de verdad de verdad y que me da muchísimo gusto poder compartir con el público 20 cuentos de una mujer que domina la técnica justamente del cuento que me lleva en la emoción y en la sorpresa hasta el final hasta la conclusión de los cuentos háblanos de este contenido por favor ay pati pues que me dices estas cosas realmente me tocas el corazón y además qué bonito porque tú tu vestido parece como parte de la portada está genial lo planeamos no lo planeamos pero bueno es una estética hermosísima muy bien todas tú que eres tan bella de verdad muchas gracias mira estos cuentos forman parte como de estos nuevos descubrimientos que estoy haciendo para mí misma como mujer sí como escritora de lo que es aproximarnos a las zonas íntimas a esas zonas más ocultas que no se revelan fácilmente sí de las mujeres en diferentes edades en diferentes circunstancias y todos los cuentos tienen que ver como con el deseo sí sí el deseo como como habitante como ese fragmento impertinente no hay siempre un como un pelo en la sopa no que está ahí en tu conciencia y que no te deja que te auto engañes no te deja que 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 aparentes cosas todo el tiempo no te te mete a profundas verdades dentro de ti no y en esas profundas verdades es que habita habita un deseo y el deseo no necesariamente me estoy refiriendo a un deseo sexual genital sino un deseo por la vida un deseo por por ser libre un deseo por por ti misma un deseo de abierto al mundo no y en cada una de estas 20 historias hay un personaje femenino una protagonista claro está rodeada también de personajes masculinos pero hay una protagonista que es la que se enfrenta a ese fragmento impertinente que le estás diciendo que le está diciendo por dentro mira esto te está pasando no te hagas tonta si tú tú tienes este deseo tú quieres esto no busca por acá y y y las circunstancias que rodean a esa búsqueda no que a veces son dolorosas a veces son pueden ser también eróticas o a veces son trágicas o a veces son festivas y va a pasar y son mujeres como que van transitando por diferentes edades sí creo que es un libro que claro pues ya lo escribo en la madurez no y en la madurez no sólo como como escritora sino como mujer y entonces hay convergen no esos dos pues esas dos dos grandes paralelismos que habitan en mí mi conciencia de ser mujer y mi conciencia del idioma sí de que el idioma está hecho para expresar y para y para compartir con el otro sabes que otra cosa que me encanta y que respeto muchísimo de ti es que a través de cursos importantes ahora me das el nombre por favor ayudas apoyas a otras mujeres a escribir su propia historia eso también es muy importante para una escritora no todo mundo lo puede hacer no todo mundo lo comparte a mí me parece fundamental para mí es como una misión en la vida que también he ido descubriendo que que no hay una escritora aislada no puedes ser una mujer que va que va de forma aislada a la mejora cosechando triunfos o o haciendo lo tuyo nada más en el mundo de hoy más que nunca la palabra mujer debe como de conjugarse en colectivo debemos hablar de unas otras y juntarnos unas a las otras jalarnos empujarnos invitarnos para ocupar el centro de nuestro universo y el centro del mundo donde siempre debemos haber estado convertirnos en sujetos de la historia y cómo vamos a convertirnos en sujetos de la historia si no nos escrituramos primero exactamente necesitamos un título de propiedad no el mejor título de propiedad que puedes tener es escriturarte hacer tu propio escrito tu propia historia no que va a contribuir a que la historia en con mayúsculas pues se complete porque hasta ahora está muy sesgada no entonces para mí es fundamental ese programa que dices entre muchos otros que llevo se llama mujer escribir cambia tu vida está cumpliendo 15 años y te vamos a invitar a que vamos a sacar el primer coloquio internacional por los 15 años de este programa mujer escribir cambia tu vida lo iniciamos en morelos donde yo vivo yo soy originaria de la ciudad de méxico pero hace más de 20 años vivo en cuernabaca y lo llevamos al de morelos para méxico y el mundo entonces y creo que el fragmento impertinente donde son estas mujeres protagonistas las que habitan las historias tiene que ver con este impulso del que estamos hablando pues será un placer ampliamente recomendable el fragmento impertinente ese fue el primer cuento que yo leí pero el adiós la otra y otros temas otros cuentos son muy importantes se los recomendamos ampliamente y te agradezco con todo mi corazón tu presencia tu tiempo y claro que vamos a estar para los 15 años de escribir repíteme el título mujer escribir cambia tu vida mujer escribir cambia tu vida y de qué manera qué tal el adiós qué tal el adiós ese lo tenemos otro día que platicar el adiós y la otra y la otra yo casi lloro porque tiene que ver con todos los temas que tú manejas no las mujeres la edad y todo esto no pero y bueno que esto sea el preludio de una rica conversación lo será etel querida